La valoración es enormemente satisfactoria. Recordaba este fin de semana preparándome las intenciones con que las pusimos y nunca pensamos que pudiéramos llegar aquí. Tratábamos simplemente de acreditar que más allá de incumplimientos de la norma había una trama de concesión de licencias ilegales y nunca pudimos sospechar o llegar a imaginar siquiera lo que habrá pasado. Y esa es precisamente la conclusión que hago. Lanzarote se merecía el relato que hoy se está haciendo en este juzgado para que todos supiéramos que las famosas teorías de discrepancias entre el ayuntamiento y el cabildo, las famosas persecuciones del PSOE, el famoso papelito, todas estas mentiras. Era mucho más sencillo. Se sustituyó en un momento determinado la norma jurídica por el urbanismo del maletín y las consecuencias nos ha pagado la isla de Lanzarote. Yo soy de los que siempre he defendido que para que la corrupción se dé hacen falta de manera imprescindible tres patas, una pata política, que hay que perseguirla, que hay que señalarla, que hay que machacarla, pero también hace falta una pata técnica, como hemos visto en esta juición, y hace falta, básicamente, un empresario que esté dispuesto a pagar. Cuando presentamos la denuncia sabíamos que era imposible acreditar los cohechos. La denuncia hay que recordar que se interpone en el año 2006 y sobre licencias concedidas entre el 98 y el 2000, y a lo más que aspirábamos es que se comprobara el comportamiento incorrecto del alcalde. El hecho de que haya terminado de reconocer los cohechos y que incluso sepamos algunos de los que los han pagado, indudablemente hubiéramos querido más, pero nos llena de satisfacción. Por ejemplo, a día de hoy podemos decir claramente, y desafiamos que nos respondan en los tribunales, que Juan Francisco Rosa, que Rafael Lazo, que el Grupo Martinón, pagaron por obtener la licencia del Puerto Marina Rubicón. Eso antes de este juicio no lo podíamos decir. Si no hemos logrado el reproche penal, por lo menos podemos construir el reproche social y hacer un relato que esta sociedad merece conocer.